Muchas gracias. Pasamos a la siguiente proposición no de ley, que es la que figura en la orden del día con el número 7, sobre el desarrollo de la regulación de las actividades en las que intervienen aeronaves tripuladas por control remoto. Es una iniciativa del Grupo Parlamentario Popular y que va a defender el diputado don Pedro Aziz. Tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes ya, señorías. Hablamos de la ley 18-2014, de 15 de octubre. La que permitió establecer una primera regulación para la realización de actividades con aeronaves tripuladas por control remoto, conocidas popularmente como drones. Esta ley tuvo como objetivo principal evitar accidentes y usos fraudulentos de drones en España, que hasta entonces el uso de estos drones estaba prácticamente en un limbo legal. Esta ley se le adaptó también por la antiquísima, sustituyendo de alguna manera la antiquísima ley de navegación aérea de 1960 y por la ley 21-2003 de seguridad aérea. Este novedoso marco normativo ha facilitado el crecimiento de un nuevo sector económico que apunta a un importante desarrollo en los próximos años, ya que permite la realización de numerosas actividades aéreas de manera mucho más eficiente y respetuosa con el medioambiente, a reducir los costes de operación y de emisiones contaminantes a la atmósfera. Según datos, propios datos de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, dependiente del Ministerio de Fomento, ya se han registrado más de mil operadores de drones dedicados a las más variadas actividades, desde las destinadas a la filmación o al levantamiento topográfico, hasta las dedicadas a la búsqueda y el salvamento, sin olvidar otras muchas como las de tratamientos fitosanitarios, calibración de equipos, exploración meteorológica, marítima, geológica, petrolífera o arqueológica, a las que enlace y repetición de señales de radio y televisión. Sin duda, la actual ley fue y es una excelente iniciativa normativa, aprobada con carácter temporal y cuyo fin respondía a la necesidad de facilitar las oportunidades del sector conforme al estado de la técnica y la seguridad aérea. Confirmada esta creciente trayectoria de actividad, ahora es preciso sustituir la norma temporal por una regulación nueva y definitiva, que regule exhaustivamente el régimen de uso de estas aeronaves. Además, como ampliación a la necesidad de esta nueva regulación, queda patente la necesidad de la regulación que se insta, ya que, por ejemplo, las multas, sanciones, infracciones e indemnizaciones que debe asumir un operador de drones son las mismas que las de las grandes compañías aéreas y estarán de acuerdo conmigo seguro que es ilógico que un dron sea equiparable, de momento al menos, a un avión de pasajeros. Por otro lado, en la actual ley se regulan los drones como aeronaves que ocupan un espacio aéreo. Por lo tanto, en el uso comercial se están regulando y los pilotos deben tener una alta cualificación, pero también hay que regular su uso en el ámbito particular como actividad de ocio. Y es, precisamente, ese aspecto donde existen más riesgos, al no tener sus usuarios ningún tipo de conocimiento de las normativas y de las limitaciones. De ahí que los conflictos que han provocado los drones han sido siempre con aparatos utilizados por usuarios particulares y sin prácticamente ninguna formación. También hay que destacar que hay multitud de anécdotas, y que sirvan de ejemplos igualmente, hay multitud de anécdotas que han alertado en la necesidad de una regulación del uso de estos dispositivos como hobby. Estas anécdotas están recogidas en multitud de vídeos que podemos ver cualquiera de nosotros en canales, como, por ejemplo, YouTube. Aunque yo también puedo mencionarles aquí algunos casos que seguro que conocen todos ustedes, como el que ocurrió en octubre del año pasado, cuando varios estos drones sobrevolaron por la noche el palacio de la Zarzuela. No se sabe bien con qué intenciones, pero siempre poniendo en riesgo la seguridad, en este caso, de la familia del rey. También hay otros datos curiosos. Hay uno, que no cabe duda, que es igualmente preocupante. También, como el 2014, en Estados Unidos, en el que ocurrió, crecieron las denuncias. En este caso, han crecido por invasión de la intimidad en más de un 200 por cien, hecho comprobado, ya que numerosas personas utilizaban drones para espiar al vecino. Y, por cierto, los modelos de drones para este fin son los más vendidos en Japón y en Estados Unidos. Y les voy a hablar de otro caso, esta vez en Venezuela, también creo que conocido, como es la denuncia de la esposa del preso político Leopoldo López, Lilian Tintori, que denunció que el Gobierno de Maduro envió varios drones que entraron en su casa por las ventanas con el objetivo de espiarle e intimidarla, también es conocido y se conoce. Es decir, como ejemplo de la necesaria regulación y por qué traemos esta proposición no de ley. El nuevo régimen posibilitará, por tanto, nuevas facilidades a las operaciones especializadas y vuelos experimentales, que permitirán también desarrollar actividades económicas hasta ahora no permitidas por razones de seguridad, tales como el sobrevuelo de aglomeraciones o el caso a espacios aéreos controlados. Por todo, la proposición textualmente no de ley sería la siguiente. El Congreso de los Diputados considera fundamental desarrollar reglamentariamente la actual regulación de las operaciones en las que intervienen aeronaves tripuladas por control remoto a fin de facilitar el reconocimiento de un sector económico emergente con amplias posibilidades de desarrollo en las necesarias condiciones de seguridad para las personas, los bienes y las cosas. Igualmente, en la transaccional que le entregaré al presidente, está hecha un poco a bolígrafo, pero si me permite, seguro, la verón es que es el presidente, pues la entregaremos, la transaccional que hemos hecho en este caso y abierta, en todo caso, al otro grupo enmendante, el Partido Socialista. La transaccional viene a sí mismo hacer hincapié en fomentar la participación de la industria de las aeronaves pilotadas por control remoto y de aquellos sectores que aborden su aplicación civil y comercial en la elaboración de las normas que sean de aplicación. Igualmente, participar de las decisiones que se tomen respecto a esta materia en el ámbito de la Unión Europea y más en concreto en las iniciativas que en este sentido sean promovidas por la Agencia Europea para la Seguridad de la Aviación. Y fomentar la coordinación entre las Administraciones con el fin de velar por la seguridad de las operaciones aeronáuticas, la seguridad de las personas y su privacidad. Y, por último, velar también porque la Agencia Estatal de Seguridad Aérea cuente con los medios humanos y económicos suficientes para el desarrollo de la referida regulación prevista que proponemos en dicha proposición no de ley. Junto con Ciudadanos hacemos, pues, digamos que esta transaccional. Muchas gracias. SEÑOR PRESIDENTE. Muchas gracias, don Pedro. SEÑOR PRESIDENTE. Es el turno de la defensa de las enmiendas. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el diputado don Joan Ruiz. SEÑOR PRESIDENTE. Gracias, señor presidente. De nuevo, señor presidente. Bueno, las aeronaves no tripuladas operadas mediante control remoto, conocidas popularmente como drones, son sin duda una de las tecnologías con mayor potencial de crecimiento, entre otras razones por su gran número de aplicaciones. Más allá de las más conocidas, por la opinión pública, seguramente las militares, las de espionaje, ahora citaban unas, ¿no?, y las que tenían que ver con la cartografía, las que tienen que ver con la cartografía. Permiten, por ejemplo, llegar a lugares inaccesibles o peligrosos, intervenir en casos de incendios o catástrofes naturales, sin arrasgar vidas humanas y con un ahorro económico muy apreciable. Pues bien, a nuestro juicio, todo este potencial de crecimiento, a todo este potencial de crecimiento, el Gobierno del Partido Popular no le está prestando la atención que requiere ni lo está regulando de la manera que requiere. Porque fue ya hace dos años y medio, como pueden encontrar leyendo actas de esta casa, que la entonces ministra de Fomento y hoy presidenta del Congreso, del mismo grupo que nos trae hoy esta iniciativa, para que la aprobemos, que afirmó en un pleno, hablando de drones. ¿Tenemos ya la normativa preparada? Estamos dando los últimos retoques para poderla mandar a los órganos consultivos, hace dos años y medio de esto. Hemos de creer, por la cercanía en el calendario, que la normativa preparada a la que se refería fue la que contiene el Real Decreto de 4 de julio del 2014, de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia. Aprobada por Consejo de Ministros. Decreto ley que se tramitó como ley el 15 de octubre. Y que el Grupo Socialista no votamos favorablemente, entre otras razones, porque mezclaba disposiciones de todo tipo, en como decimos en catalán, luego les diré, como se escribe, un calaix desastre, sin que tuvieran relación unas con otras y sin discusión parlamentaria. Una práctica de la que abusó el Grupo Popular, utilizando su mayoría absoluta. Los medios de comunicación recogieron declaraciones que reproducían la habitual rueda de prensa, tras aquel Consejo de Ministros, de la ministra Ana Pastor, que podríamos resumir en que el Gobierno regula provisionalmente el uso de los drones para aprovechar su potencial económico. Hablamos de hace más de dos años. Entre otras razones que alegaba la ministra de Fomento, estaban que se trataba de adaptarnos a Europa, puesto que hasta entonces solo teníamos como regulación la de 2011 de la Organización de Avisión Civil Internacional, y que la Unión Europea nos exigía rapidez. En resumen, compromisos de la ministra en el Congreso, real decreto ley, a continuación ley, todo provisional, pasan dos años y medio, todo y que era tan urgente, y hoy nos traen esta iniciativa a la comisión. Entonces nos hubiera gustado haber aportado nuestros puntos de vista en el trámite parlamentario al que el Grupo Popular se negó. Y haber llegado a acuerdos, y ahora continuamos estando abiertos a ellos, por lo que al saber de su iniciativa la miramos con interés. Pensamos que tras dos años quería el Grupo Popular modificar alguna cosa, acabar con la provisionalidad, naturalmente, algún detalle que cuando se hizo la actual legislación consideraba que se les había quedado en el tintero, o aprovechar la experiencia de estos dos años para añadir aspectos que ahora parecen necesarios, establecer diferencias entre las diferentes actividades, las de uso agrícola o cartográfico, pero no, no, no. Al leer con detenimiento su contenido, solo viene a decir, que es lo único que he encontrado relevante, el Congreso de los Diputados considera fundamental desarrollar la actual reglamentación. Bueno, creo que eso estamos todos de acuerdo, no tiene más importancia, ¿no?, con solo eso. Bueno, así que tras leerlo empezamos a hacernos algunas preguntas, que como los diez mandamientos las resumo en dos. La primera, que podrían atreverse ustedes un poquito más, ¿no?, que es, al fin y al cabo, son de su mismo partido, los del Gobierno. Y la segunda, ¿no será que como les toca presentar PNL les han presentado, bueno, pues algunas que no les comprometen en mucho, digámoslo así, ¿eh?, por no ahondar. Aunque si fuera por eso, en nuestro grupo, y estoy convencido de los demás también, estamos decididos a traer iniciativas para que esta comisión funcione, sin necesidad de presentar estas cosas, ¿no?, porque no quisiéramos creer que lo que pretenden tras hacernos pasar por el trágala en su día, gracias a su mayoría absoluta, con el trámite de decreto ley, etcétera, etcétera, que ahora quieran liquidar aquella ley sustituyéndola, sencillamente por un reglamento. Lo digo porque si leen la página 84.062 del BOE del 17 de octubre del 2014, exactamente los apartados 2 y 3 de la disposición final segunda, podemos llegar a hacernos esa idea. Pero es que, además, el Gobierno del Partido Popular, en este caso, no solo abusó de la utilización de una norma excepcional, como es el decreto ley, es que, además, lo hizo para regular una materia que afecta a la seguridad de los ciudadanos y a la privacidad. Ni siquiera se fijaron en lo legislado respecto a los drones en los países con los que nos queremos homologar, los de nuestro entorno. Mal estuvo que lo hicieran por ley, por decreto ley. Pero peor nos parece que ahora lo quieran hacer mediante una reglamentación textual. Resumiendo, traen a esta Cámara, tras dos años y medio, una parece ser actualización y revisión de la actual normativa contenida en el artículo 50 de la ley 18-2014. Y pretenden rebajar de ley a reglamento la regulación de esa materia, lo que significaría dejarlo en manos del Gobierno exclusivamente, ya que en el apartado 2 de la disposición final segunda de la ley que ya he citado, dice que cuando exista dicha reglamentación quedará sin vigencia el artículo 50. Y el artículo 50, sencillamente, es la ley actual que regula la utilización y las actividades de los drones. Artículo 50 que pueden encontrar en el mismo boletín del que habla a partir de la página 83.976 y que dentro de aquella ley que habla de todo un poco, regula provisionalmente las actividades de los drones. Todo ello nos hace pensar que para el Ministerio tal vez es que la privacidad y la importancia que tiene la seguridad de los ciudadanos tal vez no tenga tanto interés. Como para el Grupo Socialista sí que es importante la seguridad de los ciudadanos en materia de seguridad aérea y proteger su privacidad, consideramos que no puede quedar tan solo en manos del Gobierno de turno y que exige una ley aprobada por el Congreso de los Diputados. Y es por ello que hemos presentado una enmienda con el propósito de corregir una forma de legislar a la que el Gobierno del PP se había mal acostumbrado y que parece quiere continuar. Enmienda que creemos que puede ser complementaria de la otra que he leído de otro grupo parlamentario, que el grupo proponente puede asumir porque se resume en dos cosas. Considera fundamental por insta al Gobierno aprobar un proyecto de ley y añadir el concepto de privacidad. Cambio y añadido que nos acercaría nuestro juicio mucho más a nuestro papel, que no debe ser tan solo decir si nos parece bien o mal lo que hace el Gobierno, sino pedirle que trabaje. Muchas gracias por la seva atención. Muchas gracias, señor. A continuación, por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, que también presentó enmienda, tiene la palabra el diputado don Fernando Navarro. Muchas gracias, señorías. Como han dicho los diputados que me han precedido, estamos ante un sector puntero cuyas aplicaciones probablemente aún no sospechamos. Ya conocemos algunas, algunas se han mencionado, algunas muy importantes, como la prevención de incendios, el salvamento, el control de plagas. La parte negativa, evidentemente, es que afecta la seguridad, la seguridad aérea, la seguridad de las personas a las que le puede caer directamente en la cabeza. Por estas exigencias de seguridad, el ordenamiento europeo se reserva la normativa referida a los drones de más tamaño, aquellos que superan los 150 kilos de peso. Aquí es obvio que a más peso más autonomía, con lo cual el peso aquí tiene cierta relevancia, dejando solo para las legislaciones internas los de menos de 150, excepto vigilancia de incendios y rescate. ¿Cómo no vamos a estar de acuerdo con que se desarrolle la normativa referente a los drones? Nos llama la atención de todas maneras que se presenta aquí una PNL cuando ya se ha presentado aparentemente en Europa un borrador, pero bueno, sea. Nosotros, desde luego, nos vamos a adherir, pero sí que hemos querido dejar o que se incluyera en la propuesta que se quedaba un poco coja una serie de puntos. Para empezar, nos gustaría que se fomentara la participación de la industria de drones en la elaboración de esta normativa. Por supuesto, que toda esta normativa se desarrolle en colaboración con la Unión Europea, en colaboración con el resto de los países, fomentar, muy importante, la coordinación entre todas las administraciones y velar por que la EASA, la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, pues cuente con los medios necesarios para cumplir sus objetivos, porque ahora, a fin de cuentas, le están cayendo encima más competencias. Hablado esto con los proponentes de la iniciativa, han propuesto o propondrán una transaccional en la que nosotros estaremos de acuerdo, con lo cual, votaremos favorablemente. Muchas gracias. Gracias, don Fernando. Para posicionar en primer lugar por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra don Isidro Martínez. Muchas gracias, señor presidente. Con muchísima brevedad para expresar mi respaldo a esta propuesta del Grupo Parlamentario Popular sobre la regulación de actividades de aeronaves controladas remotamente. Es un asunto que, como se ha repetido por parte de los portavoces, está creciendo de forma exponencial y, por tanto, estamos obligados a tomar cartas para que el posible desmadre en el manejo de los drones conlleve riesgo para los ciudadanos. En consecuencia, parece que hay intención de hacer una enmienda transaccional que, por supuesto, apoyaré conmigo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Martínez O' Blanco, por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos en Comú Podem en Marea. Tiene la palabra su portavoz, el diputado, don Félix Salón. Buen día, señor presidente. Señorías, buenos días. Voy a empezar a hablar, después de escuchar a la señoría del Partido Popular, por el sector que es más maduro de los drones, que es, lógicamente, en la soberba utilización militar. Y me referiré a un libro del señor Enrique Luján que cita y que habla de los drones, sombras de la guerra contra el terror. Nos narra la que hasta ahora ha sido la utilización del drone como arma de guerra. El drone fascina y aterroriza a partes iguales por la innegable ventaja que confiere a quienes pueden recurrir a su poder de muerte. Entronizado en una supuesta guerra limpia y quirúrgica, exaltado en la lógica neoliberal por sus posibilidades mercantiles o, en el extremo opuesto, representante de una supuesta maldad tecnológica. El drone hoy es objeto sacralizado. Pero en su desnudez se trata de versiones perfeccionadas de los viejos aviones teledirigidos y su interés real reside en su papel en las lógicas de la guerra mundial contra el terror o en la renovación del monopolio de la violencia estatal bélica y sistémica. Dicho eso, también es cierto que el drone es mucho más. El pleno Sego 21 no podemos negar el desarrollo tecnológico ni la generalizada introducción de este tipo de máquinas voladoras que, dependiendo de su finalidad, pueden ser útiles, eficaces y revertir en el bien común o facilitar determinadas actividades pero también poseen su reverso, su lado negativo. No somos partidarios de llenar el cielo de drones sin control. Nos preocupa enormemente que se aproveche el establecimiento de un nuevo marco regulador para abrir la puerta y relajar la legislación con fines puramente comerciales. Favorecedores de intereses de las compañías que se dedican a la fabricación de los drones. Observamos en la proposición no le dí del Partido Popular un excesivo interés por el desarrollo económico de este sector insistiendo en necesidades en la necesidad de facilitar el crecimiento de un sector económico emergente. Sin embargo, echamos en falta una mayor preocupación por la seguridad de los ciudadanos por proteger a los derechos de la población e incluso por evitar los peligros que en ocasiones de hecho en países como en Reino Unido o Francia han habido importantes problemas de vuelos aéreos. Facilitar el crecimiento de un sector económico como se señala en la parte resolutiva de la proposición no de ley no debe de ser a nuestro juicio preocupación fundamental. Insistimos en la necesidad de un nuevo marco regulador que priorice el interés general la protección de la seguridad y de los derechos de la ciudadanía por encima de los negocios de las determinadas empresas. Creemos que el marco normativo en este sentido ha de ser restrictivo y no laxo velando en primer lugar por la seguridad los derechos de la ciudadanía y el interés general y debe haber un control al respecto y de todas formas entendemos que se ha de regular y por tanto en un principio votaremos a favor. Muchas gracias Muchas gracias don Félix Entiendo que sigue usted manteniendo la enmienda transaccional en los términos que se ha anunciado. Sí, efectivamente dar las gracias a sus señorías en todo caso y que estamos en un periodo en mi opinión nuevo no solo en mi opinión sino realmente es una nueva legislatura y si han pasado dos años como dice el señor Joan Ruiz pues bueno pues no sé si también el mismo grupo del Partido Socialista ha podido hacer en esos dos años alguna propuesta de regulación de algún tipo. En todo caso gracias por el apoyo generalizado y adelante. Pasamos a continuación a debatir la proposición no de ley que figura